Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Hola, soy Iber Mendoza y este 21 de agosto Acompáñame a dar un recorrido a través del tiempo y conocer Que ocurre un día como hoy, pero de otros años 1842, muere Leona Vitario, heroína de la independencia Quien apoyó la lucha por la independencia, aportando dinero para la causa 1944, se promulga la Ley de Emergencia para la Campaña Nacional contra el Analfabetismo 1948, muere Carmen Serena Alatriste, maestra y activista revolucionaria Combatiente en la Revolución Mexicana Hoy es el Día de la Trabajadora Social También es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo Polvora le dicen y con mucha razón, pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar Polvora Y este 21 de agosto el central nos permite celebrar a quienes llevan por nombre Maximino, Camerino, Gilder y Sidono ¡Muchas felicidades!